La COVID-19 ha obligado a cancelar la extensa oferta formativa que el Colegio de Enfermería de Alicante venía realizando periódicamente. En 2019 llegó a celebrar casi 100 cursos, su traducción en horas, 1.000, y a los que asistieron, más de 2.000 colegiadas. Por eso, como ya hiciera el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, la Organización Colegial Alicantina va a contar con la aplicación formativa para web y móvil Salus One, una plataforma gratuita para enfermeras, pero también para la ciudadanía, que podrá preguntar sobre diversos temas. Una herramienta que actualiza conocimientos profesionales de enfermería vía online, gracias a la versión Premium de Salus One, que cuenta con 65 programas formativos, da solución a cualquier duda que pueda surgir en el trabajo, acreditación CFC, numerosas herramientas clínicas y una completa biblioteca audiovisual. La didáctica manera de aprender, gracias a la visualización de contenido audiovisual y realizando juegos. Con este proyecto, el Colegio de Enfermería de Alicante sigue apoyando a las profesionales de la salud en un momento en el que la importancia de la disciplina es más visible que nunca y en el que la constante formación de nuestras enfermeras ha salvado vidas.